Lo que más piden nuestros hermanos perseguidos es oraciones para mantenerse firmes en la fe. ¿Quieres ayudarles? Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander te invita a la Santa Misa por los Cristianos Perseguidos, que presidirá el Señor Obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, y que celebraremos el miércoles 18 de mayo a las 20 horas en la Santa Iglesia Catedral de Santander. Vive la comunión de los santos pidiendo por los hermanos que más sufren. Te esperamos. ¡Gracias!